José, ¿vota por ti mismo? ¿Ya votaste? ¡Ya voten! ¡Voten! ¡Voten! En toda la isla, 787-788-0990. En este momento nos vamos con la llave ganadora. Por aquí tengo, ¿cuál es su nombre, mi amiga? Rosa. Rosa, ¿de qué pueblo? ¡De Yabucó! ¡Qué energía! ¿Qué energía tiene esta muchacha? Y por aquí tenemos a Luis. Luis. ¿De qué pueblo? Villa Palmera. De Villa Palmera, bienvenidos a los dos. Hoy, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, mira, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más. Rooms to Go. Hay en el cofre. Natalia, ¿cuánto dinero hay aquí en el cofre? 400 dólares. ¿Hay 400 dólares? ¿Está segura? 400 dólares. ¡400 dólares! Chicos, vamos a comenzar. Este es bien facilito. Se llama el cierto o falso. Yo voy a comenzar. Te voy a hacer un cierto o falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de escoger una de las llaves. ¿Ok? Yo sé dónde está la llave. Yo te voy a ayudar sacando una llave que no es. Entre menos llaves haya, mejor para ti y para Luis. Lista, Rosa. Comenzamos. Rosa, ¿cierto o falso? Gracias al Tratado de París, la isla de Puerto Rico fue cedida a los Estados Unidos en 1898. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! Rosa, escúchame. La llave número 12 no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Ahora, te toca a ti. ¿Qué número abre el cofre de los 400 dólares? ¿Qué dice el público? La 15. ¿La 15? La 15. ¿La segura? Segura. 15. Rosa, vamos a abrir el cofre por los 400 dólares. Rosa, 400 dólares para Yabucoa. Te vas para la gozadera a bailar el domingo allá con mi amiga Camilda. Por el otro lado. ¡Y no pudo ser Rosa! Vamos con Luis de Villa Palmera. Luis, ¿cierto o falso? Dice por aquí. La canción, La Copa de la Vida, fue interpretada por Chayanne en 1998. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, fue Ricky Martin. Vaya para allá, mi amigo. Venga para acá, Rosa. Rosa. El nombre de Pila del cantante Chayanne es Elmer. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es sí, es Elmer. Venga para acá. Luis. El gobierno de Puerto Rico se compone de tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien, mi amigo. Luis, la llave número 10. Esta llave no es. Ahora, te pregunto a ti. ¿Qué llave, qué número abre el cofre para que te lleve los 400 dólares? ¿Qué número? La 5. ¿Qué dice el público? ¿Qué número, Luis? 12. La 12. La 12 no está. La 5, la 5. La 5. Elmer, vamos a abrir el cofre de Luis. Vamos a abrir el cofre de Luis. Ahí está, Luis. Dice que va a abrir el cofre por los 400 dólares. Derrumba su gol. No, Luis, no. Rosa. Chico. Voy a dar una oportunidad, aunque me regañen. Sin cierto o falso. Rosa, cógete una llave. Una sola llave. ¿Qué número abre el cofre? La 7. La 7. Luis, escoge una llave sin cierto o falso. La que tú entiendas que abre el cofre por los 400 dólares. 17. 17. Vamos a abrir el cofre primero con Rosa. Dale, Rosa. Vamos a abrir el cofre por los 400 dólares. Rosa dice que se va a llevar los 400 dólares para Yabucoa. Y, y, y no pudo ser. Elmer. Luis. Luis. ¿Está listo? Luis. Te voy a dar 20 pesos por esta llave. Te doy 20 dólares por esta llave. Y se acabó el juego aquí. Y no tiene más oportunidad. Y pierde, pierde la oportunidad de abrirle. Yo te, te compro la llave por 20 dólares. Llevo los 20 pesos. Te lleva los 20 pesos. Y si abre la llave. Se queda para mañana. ¿Quieres los 20 dólares? Aguanta ahí. Luis. Si abre la llave. En vez de 400 te ganaste 20. ¿Estás listo? ¿Sí? No me gustaría que abra. Ahora yo le doy de la otra vuelta y se quede sin 20, sin 400 dólares. ¿Quieres o no? No, yo me llevo los 20 pesos. ¿Seguro? ¿Te llevas los 20 pesos? 20 pesos. Vamos a abrir. Luis, ¿perdiste ya? Ok. Toma. Te compré la llave en 20 dólares. Y, y, y. ¡Buena elección! ¡Buena elección! ¿Qué número era? ¿Qué número era, Natalia? El número era el 18. El 18. Mira, el 18 era la que abría la llave. Gabriel, el cofre. Vamos a abrir, mi amigo. El 18. Eso significa que este miércoles van a haber 600 dólares. Muchachos, muchas gracias. Quédense por ahí porque en este momento me voy por la motora. Dímelo, Jade Herreras. Una espectacular motora Honda Rebel 300, cortesía de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Kaylin. Kaylin, ¿de qué pueblo nos visita, mi amor? De Carolina. ¿De Carolina? ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi mamá y mi mejor amiga y su mamá. Ok. ¿Y usted es soltera casada? ¡Soltera! ¿Pero cuántos años tú tienes? 18. Así que ya está diciendo soltera. Soltera está mejor. Mira. Porque están solteras. Ahí está, hasta ahí. Mira, amiga. Esta motora ha estado a punto por irse. Y nosotros acabamos en agosto 16 nuestro season. Y yo quisiera que la motora se fuera antes de agosto 16, porque en agosto 16 va a ser nuestro último programa de este season. Y me encantaría. Ya el carro se va a ir obligatoriamente. El carro se va a ir los 10 mil dólares. Pero la motora se la tienen que ganar aquí. ¿Tú estás lista para llevarte la motora ahí? Yo creo que sí. Ok. Ya sabes que tenemos un minuto exacto. Tú empiezas a contar. Y empiezas a contar en tu mente. Uno. Dos. Tres. Cuando vayas por 58, 59, lo ponchas. Si tú logras que en el cronómetro de atrás se pare en 1, 2.00, 2.00, te lleva la motora. ¿Estás lista? Y ahí cuando te cae la motora, entonces te consigues un novio y tu novio pues guía la motora. Yo la voy a guiar. Tú la vas a guiar, ok. Ese novio va a estar ahí atrás. Ahí. Mira. Está lista, mi amor. Vamos arriba. Kalim, vamos allá. Ponle por ahí, Nicole. Vamos a vendarle los ojos. ¿Tú eres derecha o izquierda? Derecha. Pues te voy a poner la manita encima. Cuando tú deseas, lo ponchas una sola vez y después cuentas y lo ponchas otra vez. ¿Está bien? ¿Está lista? Por la motora Honda. Queremos que se vaya la motora antes del 16 de agosto, que es el último día de Puerto Rico gana de nuestro season. ¿Estás lista? Te voy a soltar la mano, mi amor, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Empieza a contar en tu mente. Queremos que la motora se vaya. Si esa motora se va hoy, yo voy a empezar a correr, a gritar por todo esto. Le voy a dar un abrazo allá a los familiares de mi amiga. Quique, mira. Quique, mira. Quique, mira en la boca de ella. Poncha eso. Creo que ella está decidida a llevarse la motora. Quítate la máscara, mi amor. Está lejos, está lejos. Mi amor, me da un besito. Dios te bendiga. Síguela pasando bien aquí en Puerto Rico. Gana. Seguimos disfrutando, pasándola súper bien. La gente de Yabucoa. La gente de Yabucoa. ¿Dónde está la gente de Yabucoa? Mira, seguimos disfrutando. Nuestra buena gente. Este verano, Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con lotería electrónica. A los que están en sus hogares, recuerda que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con lotería electrónica. Este jueves viene la muralla por mil dólares en efectivo. Para participar solo tienes que enviar por correo su cupón instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles, visite la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. Y nos vamos con Escoge Bien. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Patria. ¿Patria de qué pueblo? Río Piedra. De Río Piedra. ¿Por aquí tenemos a? Miguel. ¿Miguel de qué pueblo? Yabucoa. De Yabucoa. Y por aquí tenemos a? Caraceli. ¿Caraceli de qué pueblo? Carolina. Carolina. Chicas y chicos, esto es bien fácil. Se llama Escoge Bien. Una de estas tres cajitas tiene una ficha adentro color roja. Vamos a comenzar a jugar. Cada uno de los integrantes de Puerto Rico gana. Le van a estar dando unas instrucciones. Y usted la va a seguir. Al final, el que tenga la cajita con la ficha color roja se lleva los 200 dólares. ¿Estamos listos? Ok. Caraceli, coge una cajita, la que tú quieras. Una cajita. No la abra. Miguel, coge una cajita. Y Patria, coge una cajita. Vamos a comenzar a jugar. Caraceli, escoge uno de los muchachos, de los chicos que de Puerto Rico gana. Que te va a dar unas instrucciones. Sudeli. Sudeli te dice, toma una caja de otro participante. Quítale la caja a alguien. A Patria o a Miguel, el que tú quieras. Muy bien. Ok. Miguel, te toca a ti ahora. Tranquilo, que esto está empezando. Miguel, ¿quién tú quieres que te quite la caja o que juegue contigo? ¿O tú quítale la caja a esa persona? Stephanie te dice, dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Perdiste el turno, papá. Ok. Patria, te toca a ti. Me coge a mí. Ok. Alex DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante. Ahí está. Muy bien. Aracelis, te toca a ti, mi amor. Natalia, te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una caja. Muy bien, anda, Miguel. Miguel, te toca a ti, papá. ¿Quién tú quieres que te dé instrucciones? Dímelo. Finito. El de tu derecha decide si te quedas con la caja o se la tienes que dar al de tu izquierda. Si no tienes, tú decides si ellos deben cambiarse las cajas. No pasa nada, se queda igual. Muy bien. Ok. Y ahora le toca a Patria. Patria. Tatín te dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale tu caja. Como él no tiene, se queda igual. Anda, Araceli. Araceli dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como ella tiene las tres, se queda esto igual. Miguel, te toca esta. Quítale la caja a un participante. Una de las cajas. Ok. Ahora sí. Patria, lo hiciste muy bien, pero tengo que jugar ahora con ellos. Araceli, ven para acá. ¿Cuál tú quieres que yo abra primero de esas dos? La uno. Quédate con esa. Araceli, si aparece la ficha roja aquí, la roja, tú te llevas los 200 dólares. ¿Ok? La verde. No pudo ser. Eso significa que puede ser Miguel o puede ser tú. Vamos a abrirlo los dos a la misma vez. Araceli, yo voy a abrir tu caja y Stephanie va a abrir la de Miguel. ¿Estamos listos? A la una. Miguel se llevó los 200 dólares. Pero para todos tenemos regalos de lotería electrónica. Felicidades, Miguel. Se llevó los 200 dólares. Vamos, una pausa. Esto es Puerto Rico. Y yo me morí de la risa con ellos. ¿Cuál fue tu chiste favorito? Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Gracias. Y ganas.